Este es el segundo recorrido en el World Keeper Game 2009 por el Atlántico Aquí hacemos el CREA, CREA, CREA ¡Ah! Aquí están las chivas de rayos del Guadalajara Aquí van a estar ahí Sí, teniendo en su lugar a los... A los que no le dan a las chivas Aquí otra vez el recambro del chivas El france que se convierten Aquí puedes jugar en el saldo Aquí tienes que ir en el saldo Aquí tienes que ir en el saldo Puede ser como lo logras no Pero no lo logras no Está amable El Regio Modal 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 ¡Gracias!